ruby hola mis queridos amigos y amigas de youtube como están el señor me les bendiga una vez más estoy aquí soy su amiga mail y bienvenidos a catracha en el salvador mis amores bellos bueno me van a acompañar a irla a la unión vamos a la unión en esta ocasión les voy a grabar solo el pedacito del recorrido de la calle verdad en el segundo vídeo le vamos a grabar las playas pero acompáñenme mis amores mire andamos todos sudados porque están en una tanga rayada el segundo vídeo dijo ahí va mímico nosotros la muñequita frank heidi ruby yo y ernesto así que acompáñenos mis amores espero que les guste el videíto y pues verdad para los que no han recorrido estas calles amores de ellos vámonos vámonos para la unión vámonos pues para ustedes que quiere ir vámonos bueno mis amigos bellos aquí vamos rumbo a la unión no le puse ni cara no me maquillado niñas hasta que llega ya me voy a maquillar muy bien pero no quería perderme de grabar este pedacito mire llevamos camino a la unión vamos para donde mi amiga claudia que ella ya la otra semana se va para canadá y ha dicho que quiere verme que quiere verme y pues yo no había podido ir pero ahorita en esta ocasión pues dijimos vamos a ir a probar nuevamente aquí andamos gracias gracias por el apoyo de haberme ayudado a las amigas de las que me están comprando numeritos para que yo tenga mi carrito y pueda salir verdad hacer mis cositas también es de mucha bendición para mí tener este carrito dios me les bendiga a cada una a las dos amiguitas que me han hecho el préstamo y a cada una de las amigas que me están apoyando con la rifa de todo corazón les digo que nuestro padre celestial me la bendiga me las bendiga amigos y amigas verdad y aquí vamos mis amores miren rumbo a la unión no les quise grabar de allá del otro pedacito porque dije yo nada allá no va a haber tanto y allá pues siempre le grabo así pedacitos de la calle pero vamos mis amores acompáñenme en este recorrido para que vean un poquito aquí quienes han venido por estas calles ustedes a mí me gusta decirles eso porque siempre ustedes me dicen mailín yo recorrí esas calles o ven algo aquí que yo no veo y ustedes dicen ay la otra amiga mía gregoria creo que ella fue la que me dijo que había pasado a la amiga mima no sé cuál de ellas dos me dijo que había pasado creo que fue la amiga mima por donde estaba su iglesia una de las iglesias verdad del templo donde ella va y me dio mucho gusto también a veces he andado grabando y hay amigas que me dicen ay mailín pasaste por mi casa o por mi colonia y eso me alegra el alma porque ya que ustedes están allá pues retiradito verdad la mayoría de mis suscriptores están en eeuu en canadá en españa y pues algunos no pueden viajar para aquí algunos y algunos no entonces el motivo de mis videitos es que ustedes pues disfruten un poco del paisaje del salvador de las calles que no han recorrido por muchos años algunos bendecidos verdad los que sí pueden mis amores los que sí pueden venir y darse su viajecito esa es una bendición pero en mi caso se acuerdan cuando yo vivía allá en honduras pues pasé muchos años algo mamá ok me asustan este yo pasé muchos años allá en honduras donde yo mis amores no pude viajar verdad bien honduras en estados unidos hace muchos años estados unidos donde yo deseaba viajar a honduras pero ahora que estoy aquí en el salvador quiero conocer todo el salvador por si un día me toca irme de regreso para estados unidos mis amores ya si me algo yo conocía y amélin que no fuiste también fui y mail y que el baño ario también lo conocí así que yo me quiero conocer este pulgarcito y metérmelo en el alma y en el corazón para que lo recuerdo ya que no tuve no conocía honduras muy bien honduras tiene lugares bellísimos tiene lugares muy bellos pero yo nunca lo conocí este hay playas hay muchos lugares que no fui pero aquí en el salvador ando disfrutando con todo mi corazón bájale que estoy grabando esos paseos tan lindos que nos tenemos miren miren qué hermosa la vistada así ustedes se sienten como que van conmigo aquí en el carrito estamos enfrente mis sabores sentados enfrente del carril sólo el recorrido ahí está miren la unión y aquel desvío de honduras aquí venimos a darla otra vez con ernesto te acuerdas de esto y vamos para donde la amiga hay como se llama mi amiguita chula hombre pero ella nos había arreglado unas láminas verdad unas láminas y nos pasamos y llegamos hasta aquí así que vamos para la unión mis amores miren la frutita ese a ese ser el desvío no más aquel era aquí miren las calles que lindas están mis amores bien lindas bien limpias como me dijeron la otra vez que las calles de san miguel se ven bien limpias es verdad mis amores las calles se ven muy limpias ahorita las han limpiado es el presidente nuevo pues ha hecho muchos cambios en el salvador incluyendo la limpieza de la unión miren y están lo tanto para usulotán aquí hay una gasolinera que bueno nosotros traemos gas niñas full tanque niñas este sí de verdad que ha hecho muchos cambios el presidente mis amores y eso es muy bueno porque pues es feo ver a los países de uno verdad lleno de de basura de mugriencia de cosas así y ahora se ve más bonito miren qué hermoso paisaje mis amores disfruten este hermoso paisaje de aquí a ver cómo se llamará esta calle mis amores pero la antigua la unión no va esta es la antigua la unión sí y aquí estamos ya estamos en la unión ya aquí en la unión el antiguo la unión es una de allá donde entramos ok miren qué hermoso se ve ahí ahí estamos cantar ahí sí mira y qué bonito es el color de cántaro que lleva el un azulito un cántaro azul pérez me cansó mi manito necesito ponerla descansar un ratito se me cansan estos huesos viejos ya pero miren se ve muy bonito las carreteras muy lindas los árboles todo muy bonito amores lo que quiero es que disfruten el paseo con nosotros se sientan como que van aquí y ahí vamos mire bonito verdad bonito a mí me gustan los recorridos así de las calles me gusta este no sé grabar así recorridos y me hacen muy bonitos aquí todo por la naturaleza mire miren qué bonita esta calle que están llena de árboles eso da mucha frescura la carretera los árboles la naturaleza todo está bien bonito muy muy bonita aquí todavía tenemos muchas tierras muchas tierras dice que la humanidad que está llenándose que no sé qué es mentira en nuestro mundo hay mucha tierra todavía muchas tierras abandonadas que todavía necesitan gente y pues como verdad uno uno va y otro uno se va de otro bien y así es este mundo sigamos en el recorrido mis amores sigamos en el recorrido bonito mire les cuento que está haciendo calor así que nosotros a meternos a bañar vamos allá al mar es bueno irse a dar una limpieza saben que dicen que cuando uno va al mar es bueno sumergirse siete veces mis amores sumergirse siete veces para purificar su cuerpo y bueno a mí la otra vez una ola me dio como cuatro arrastradas me faltaron tres vamos a ver si esta vez me da las siete arrastradas completa la ola allá va mimi riéndose sentémonos en la orillita chicas a mí me encanta estar en la orillita sentada y que viene aquella gran ola y me pegó la arrastrada y esta mimi y raquel me hacían burla decían ajá pero ella quería estar en la orillita porque la orillita y era feliz ay no mis amores pero la pasé muy bien así que desde esa vez no hemos vuelto a ir al mar verdad no hemos vuelto a ir al mar hasta ahora vamos de nuevo habíamos quedado desde ya desde diciembre sabíamos que queríamos ir al cuco y que queríamos ir al cuco pero no se dio la oportunidad por falta de automóvil verdad y porque el automóvil cobra bien caro y a mí en bus antes sí me gustaba andar pero es que en el bus hay horario amor y no puede disfrutar a su gusto sino que el horario del bus tiene que irse uno y eso es lo que a mí no me gusta a mí no me gusta ir bajo el horario del bus a mí me gusta ir a la playa llegar a la hora que yo quiero y venirme a la hora que yo quiero así me gusta ir a la playa no tener restricciones de que ay no vamos a tal hora y a tal hora se regresa como sabes que este es y no aquel no un ratito más mis amores acompáñenme un ratito más yo decía porque Ernesto no se va por ese lado porque si fueran juntas entonces estuvieran las calles pegadas y están así separados se abren verdad aquí sí mire este es para la unión la unión dice el puerto la unión no sé para dónde es si es el puerto la unión o la unión no le ha mandado pero nosotros vamos para la unión para la playa por eso porque ahí dice puerto la unión y está el centro de la unión permítame mis amores bueno mis amores bellos ya nos ubicamos porque no hallamos para dónde agarrar si era derecha o izquierda a cinco miren aquí ya estamos en la unión entonces por aquí dice mi amiga que sólo vamos a hallar el cementerio y por ahí lo va a venir ella a socorrer mis amores cuidadito neto que se va a tirar ah bueno si va lento y yo lo bueno es que estáis viendo por la cámara mis amores lindos así que aquí vamos a ir a dar al cementerio de la unión miren ahí está una llantera que bueno yo no ando llantas de repuesto mis amores necesito andar una por si sí o por si no ando el puro ring pero no la llanta así que ya estamos llegando mis amores después de este videíto les voy a subir otro ahí en la playa pero este era para que me acompañaran en el recorrido en el camino a la unión yo sé que hay mucho que les gusta les gusta que les grabe aquí miren por si hay algo que todavía se acuerdan de su bella la unión miren algo que ustedes digan ay yo me acuerdo me acuerdo de ese puente Maylín por ahí caminé yo miren las ferreterías y aquí vamos mis amores bellos aquí ya casi estamos llegando bienvenidos a la unión mis amores miren la mera mera unión yo dije desde allá que ya habíamos bueno si ya habíamos entrado verdad pero este es como el mero centro me imagino yo verdad este es como el centro de la unión por si venían a comprar pupusitas por acá por si venían por allí oigan a Mimi o lo dejen pupusita le paran las orejas a Mimi esta Mimi es salvadoreña 100% pupusera mi amor Mimi dice a mi me gusta la pupusa viste el muchacho el chimbo de gas andan entregando los chimbos para los que se quedan sin chimbo de gas que bonito a un ojo lo llama a un número y le llevan el chimbito de gas a la casita eso es mucho bueno mucho mucho bueno miren allá arriba allá arriba irelga el centro de la unión hay que andar con cuidado aquí parece que son medios arrebataditos bueno en todos lados verdad en San Miguel si usted no anda con cuidado le tiran el carro en el pecho tiene que andar con mucho cuidadito aquí hay que ir con cuidadito viendo miren a la ferretería aquí hay varias ferreterías aquí hay todas puras ferreterías allá acá y aquí vamos mis amores aquí vamos Instituto Salvadoreño miren aquí también hay un baratillo en todos lados están las ferreterías miren y dan buenos precios en el baratillo dan muy buenos precios bueno a mí me ayudaron mucho cuando yo fui a comprar para las ayudas sociales en el baratillo me ayudaron bastante me dieron muy buenos precios y muchos especiales ya llegamos al cementerio ok bueno mis amores bellos ya llegamos nos vemos igualitos de guapos verdad ya llegamos estoy aquí en frente del cementerio esperando a mi amiga Claudia que ella va a venir para acá y de aquí nos vamos para la playa a echar un chapuzón amores lindos así que acompáñennos mis amores bueno pero para el segundo videito después es que vamos de regreso no para el segundo video mis amores bellos bueno sin nada más que decir gracias por el apoyo gracias gracias por todo el cariño bendiciones besitos abrazos shalom shalom mis amores bellos no olviden dejar su like muchachitas y muchachitos gracias gracias gracias